Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto con este resumen de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Varios temas, entre ellos, habló el canciller Marcelo Ebrard sobre la recepción de alrededor de tres millones de vacunas más de CanSino. En este contexto, habla el canciller Marcelo Ebrard. Llegaron a México tres millones de dosis, con lo que habíamos recibido dos millones antes, ya tenemos cinco millones de dosis de CanSino en México, entregadas a Cofepris, envasadas, verificadas con todo el proceso biológico. Un millón se tiene que hacer un proceso de supervisión por parte del CAYAC, su laboratorio mexicano de referencia que depende de Cofepris. Y la fecha para iniciar y terminar esta fase son los últimos días de marzo. O sea, en este mes, antes de que termine este mes, de acuerdo al informe que tenemos de Cofepris por un lado y por otro de la empresa de CanSino, tendremos la posibilidad de aplicar esa vacuna unidosis tal y cual se programó. También en este marzo, el canciller Marcelo Ebrard habló de que se está explorando para que nuestro país sea pionero y también se tenga la fase tres de estudio de vacunas en menores de edad. Al respecto, nuevamente, veamos lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores. También informarles que recibimos instrucciones, así como se hizo con toda anticipación en agosto, de hacer negociaciones para traer a México una fase tres o varias de vacunas para menores de edad. Por lo que ya iniciamos esas negociaciones y en cuanto tengamos resultados, pues aquí los vamos a conocer. Pero México va a ser uno de los países participantes previendo lo que tiene que ocurrir, que es que la vacunación vaya bajando hacia los menores de edad. Finalmente, el presidente López Obrador en otros temas reveló que tiene más que listo el retiro después de el 2024, no se va a reelegir, va a escribir un libro que le podría tardar tres años y también confía en que lo que aportó al Issste le pueda alcanzar para tener una pensión de colosa. ¿La transformación no termina con Obrador? No, entonces me alejo por completo y ese libro me va a llevar como tres años. Entonces, ahí voy a estar ocupado. Creo que voy a tener mi pensión porque ya voy a completar más de 20 años. Estuve como cinco o seis años en el INI. Tengo mis comprobantes de que pagué al Issste mis cuotas. Luego estuve como cinco años en el INCO, Instituto Nacional del Consumidor. También pagué mis cuotas. Ellas son como 10, 11 años. Luego fui jefe de gobierno, también pagué mis cuotas, como cinco. Y el tiempo que voy a estar acá, ya va a ser como 20. Entonces, ya pues me va a alcanzar. Porque la vida en Palenque no es muy cara. Además, Beatriz ya tiene su trabajo. Lo más importante, efectuado en la conferencia maturina de Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Le informa con mucho gusto, Carlos Guzmán. Especialización. ¡Gracias! ¡Gracias!